que fue puesta de lado y que lamentablemente hoy en día es un proyecto de país por hacerse, un proyecto de país que lamentablemente no está en práctica. Y buena parte de los problemas o gran parte de los problemas que tenemos en Venezuela se derivan precisamente de su no cumplimiento, de que no se ha cumplido la Constitución ni en materia de derechos humanos, ni en materia del proyecto económico que se le ofreció a los venezolanos pasar un modelo rentista, un modelo productivo, ni en materia de inclusión porque tenemos incluidos pero también tenemos excluidos, ni en materia ambiental, bueno, visto los desastres que hay en el llamado barco minero, bueno y en materia de derechos humanos pues de verdad que en Venezuela hemos vivido una verdadera tragedia porque hay impunidad en la violación de derechos humanos, eso tengo que decirlo con toda responsabilidad y con pruebas consistentes como efectivamente existen a lo largo de todo este tiempo. Lamentablemente instituciones tan hermosas como la Defensoría del Pueblo que nacieron para precisamente velar por la defensa de los derechos humanos se han convertido en entes absolutamente decorativos que solo sirven para minimizar o justificar las violaciones de derechos humanos, también lo digo responsablemente. Es decir, tenemos una Constitución que muchos la señalan como culpable de los problemas que tenemos en Venezuela, al contrario, al igual que quienes han sido víctimas de la violación de sus derechos, esa Constitución es una víctima también de quienes en nombre de ella han distorsionado su contenido. Así que yo, en este 20 aniversario, no tengo más que desear sino que en Venezuela se pueda hacer realidad algún día ese proyecto de país que está contenido en la Constitución de 1999. ¿Qué tiene defectos? Por supuesto que los tiene. ¿Qué es mejorable? ¿Qué es imperfectible? Claro que lo es. Ahora, yo temo que en una circunstancia como la que vive Venezuela, hoy se proceda a cambios de la Constitución porque temo que puedan venir retrocesos. Igual que se quiso retroceder en el año 2007 con un conjunto de cambios que se propusieron y que marcaron mi distanciamiento definitivo con el chavismo y con la forma como se pretendió cambiar y como se ha venido gobernando el país. Así que hoy, a pesar de que fue ayer el aniversario, quiero ratificar la necesidad de que los venezolanos nos entendamos en torno a esa Constitución que yo creo que sigue siendo un proyecto de país que unifica a la mayor cantidad de venezolanos. No hay otro proyecto de país que unifique tanto a los venezolanos como a esa Constitución. Los que la enfrentaron al comienzo la terminaron defendiendo en el año 2007 y luego se ha convertido en la bandera, creo yo, de la absoluta mayoría de los venezolanos. Así que bueno, hasta aquí mi comentario del día de hoy. Y le doy la bienvenida a Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Bienvenido. Gracias. Gracias a ti. Más que saludarte y darte nuestro afecto y nuestro apoyo por tu pérdida familiar. Gracias. Tus dos comentarios iniciales marcan la Venezuela que necesitamos construir. Tú hoy estás aquí asumiendo tu responsabilidad de trabajo y continuando, aguantándote una lágrima posiblemente para llevar una información veraz. Tú sobrepasaste tu cicatriz, tu momento, por un objetivo común, que era el objetivo de la información. Hoy Venezuela necesita que los venezolanos entendamos que tenemos cicatrices y algunas heridas todavía sangran. Pero necesitamos tener un bien común para sanar todo el cuerpo. Y ahí necesitamos un punto de entendimiento. Y ese punto de entendimiento lo conecto con la segunda comentario que tú haces. Es sin duda alguna la constitución. Honrarla no es ir a una marcha. Honrarla es poner en práctica los preceptos que ahí están de propiedad privada, del respeto al derecho a la vida, del respeto a la economía abierta, del derecho a la educación, a la salud, que hoy están todos vulnerados. Entonces, permíteme saludarte así y reconocer en tu documentario parte del país que necesitamos y que aspiramos en el 2020. Gracias, Ricardo. Fíjate, también se me olvidó mencionar el tema social, que es fundamental. Por ejemplo, las carencias en materia de educación, las carencias en materia de salud, sistema hospitalario absolutamente derruido. Y bueno, ni hablar de la llamada seguridad social, que no la tenemos en Venezuela. Así que bueno, creo que el reto es muy grande. Pero fíjate, y allí es donde encaja también un comentario con respecto al modelo que se planteó. En la Constitución hay un modelo de economía en el cual caben diversas formas de propiedad. No solamente la propiedad privada, la propiedad social, la propiedad colectiva, la propiedad estatal, en fin, las cooperativas. Y lamentablemente, pues, el balance que tenemos... Lamentable porque se pervirtió en la aspiración de que todo eso soportara el poder y no que la institucionalidad soportara a esos conceptos. Y ahí fue donde se desvirtuó absolutamente todo. Hay países donde el sistema cooperativista, por ejemplo, no desplaza la propiedad privada ni desplaza el libre mercado, sino es el conjunto de pocos construyendo la fortaleza de muchos, ¿correcto? Y eso en Venezuela no se vio así. Podemos recordar todo el dinero dilapidado en cooperativas que nunca hicieron absolutamente nada, que lo que iban era a favor de una bandera política o del control político porque le dabas un supuesto financiamiento a algo que no llegó a traducirse en empleo, en producción, en beneficios, ¿no? En definitiva, el modelo que tenemos que construir, Vladimir, tenemos los grandes rasgos en la Constitución. Pero tiene que ser un modelo que entendamos que quepamos todos. Yo, en lo personal, yo no valé esa Constitución, pero hoy es el documento que me vincula con los otros 29.999.000 venezolanos aquí o afuera y sobre ellas tenemos que trabajar. No es posible que las diferencias, que creo que son menores que lo que nos une, porque no puede haber nadie que no quiera un sistema de salud que funcione. Yo no creo que no pueda haber nadie que no quiera que la ayuda humanitaria entre a darle el apoyo y rescatar las condiciones de los más desposeídos o de los más golpeados para que rescaten sus capacidades y luego se le ofrezcan oportunidades y tengan independencia sobre la base de su propio esfuerzo y trabajo. Yo no creo que la gente no pueda querer o no puedo entender, o no podemos entender institucionalmente, que no se pueda elevar, por ejemplo, el tema eléctrico del sistema estructural, del drama de los servicios públicos. Sacarlo del pantano de la confrontación. Sacarlo de la confrontación política, de la conflictividad. Y nosotros como empresarios necesitamos que eso ocurra, porque sin electricidad no hay crecimiento. Pero sin electricidad no hay una vida medianamente decente para los sulbianos que pasan 45 grados bajo sombra. Entonces, el momento del país es un momento de elevarnos sobre nuestras cicatrices y entender que la solución en Venezuela pasa entre, por y para venezolanos. Y qué mejor marco que la Constitución para que eso ocurra. Fíjate, tú hiciste en días recientes una declaración, Ricardo, bastante polémica en cuanto a señalar que las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a la economía venezolana terminaban siendo tan dañinas como las expropiaciones de empresas. Y hemos visto que a través de distintos medios, redes sociales, etc., algunos sectores te han criticado fuertemente, pero otros también han avalado tu postura. Y qué difícil es nadar en medio de un país polarizado, ¿no? Qué difícil es nadar en medio de la subjetividad o de los intereses y del pensamiento obtuso de algunos. A ver, Vladimir, las expropiaciones constituyeron el quiebre en el 2007 de esa Constitución. Las expropiaciones constituyeron la pérdida de años de empleo y de asumir riesgo de trabajadores y empresarios que perdieron sus propiedades. Las expropiaciones generaron desconfianza en el ánimo a la inversión internacional. Que esa desconfianza se subsanaba y se equilibraba con el ingreso petrolero que manejaba la chequera del sector público. Y decía, bueno, ¿qué me importa aquella desconfianza si yo compro voluntades con esta chequera? Todo ese deterioro de más de 5 millones de hectáreas, de más de mil empresas, de todo lo que ya sabemos, en aquel momento, para la empresa privada, y hablo por la empresa privada, hoy las sanciones al país hacen más complejo el sano proceder de la empresa honesta, tradicional, que quiere operar en la formalidad y no en esta anarquía. Tenemos que hacer una pausa, Ricardo. Al regreso vamos a continuar conversando con el presidente de Fede Cámara, Ricardo Cusano. Fede Cámara da una nuestra etiqueta para el día de hoy. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, En Twitter, arroba Globovisión En Instagram, arroba Globovisión En Facebook, Globovisión En Telegram, Globovisión Piso Oficial Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión ¡Suscríbete a nuestro canal!